Soy el doctor José Eliseo Valverde Alier, miembro de Hospital Express. Siempre debemos prevenir, cuando tenemos adultos mayores, que no haya obstáculos en la casa, que no haya picos de alfombras levantados, que no haya gradas peligrosas, que ellos tengan un medio de movilización seguro. Igual siempre deben de tener una supervisión para evitar accidentes. Muchas veces hay caídas con traumas de cráneo que inicialmente no dan ninguna manifestación y horas después, hasta 24, 36 horas después, puede empezar a dar manifestaciones en el adulto mayor. Por lo tanto, siempre hay que tener mucha observación después de un trauma de un adulto mayor. Ellos tienen debilidad en el aparato óseo y pueden tener fracturas patológicas, que son fracturas propias por falta de calcificación de sus huesos y eso propicia que ellos se caigan, sufran una caída y con la caída también puede venir un trauma de cráneo, que es lo más frecuente que tenemos. Si tienen un tipo de accidente, una caída, un trauma, deben de tener observación. Pongamos atención a nuestros adultos mayores, que son nuestro mayor tesoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!